Música Se acabó el culebro en Neymar, a falta de que se concrete la forma de pago de su traspaso al Paris Saint Germain ya aseguro que a todas luces el paulista abandonará la disciplina del Barcelona después de cuatro temporadas. Ney aterrizó ayer a la última hora de la tarde en la ciudad condal procedente de China donde participó en diversos actos promocionales y se presentó a la ciudad deportiva de San Juan Despi esta mañana para comunicar su decisión definitiva a los compañeros. La reunión duró apenas unos minutos, el delantero fue último en entrar en el complejo deportivo azulgrana lo hizo sobre las 9 de la mañana y antes de las 10 salió por la misma puerta. Posteriormente el Barça comunicó oficialmente a través de una de sus cuentas de Twitter que Neymar había anunciado a sus compañeros que se marchaba del club. Evidentemente el brasileño ya no se entrenó a las órdenes de Ernesto Valverde que le concedió permiso para resolver su futuro. Posteriormente se dirigió a las oficinas del club en el Camp Nou para conocer de primera mano los detalles de su desvinculación. Ahora el Barça debe actuar en dos frentes por un lado la intención del club azulgrana es cobrarle el importe correspondiente a la cláusula de rescisión que es de 222 millones de euros. Si no hay un acuerdo con el PSG el montante podría dispararse hasta los 300 millones ya que Neymar tendría que tributar el IRPF por el pago. Por lo tanto el balón pasa directamente a los despachos de ambos clubes que están obligados a entenderse si quieren evitar que la cuestión se alargue más de la cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!